Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp, continuando con la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento de Estaciones y subestaciones del Sistema Interconectado Nacional para el mejoramiento del sistema de transmisión de energía eléctrica a la Administración Nacional de Electricidad, llevó a cabo este fin de semana, trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación de Eusebio Ayala, ubicada en la localidad del mismo nombre, del Departamento de Cordillera. Los trabajos fueron realizados con el fin de aumentar la confiabilidad y el mejoramiento del sistema de transmisión y por consiguiente del suministro de energía eléctrica de las localidades de Eusebio Ayala, Tobati, Kaakupé y zonas aledañas, del Departamento de Cordillera, y consistieron en el mantenimiento preventivo de equipos electromecánicos de maniobras, transformadores de mediciones y del transformador de potencia correspondientes al banco de transformadores de 120 MVA de potencia, y cuyos niveles de tensión son 220 sobre 66, 23 kilovoltios. De igual modo, para conocer el estado eléctrico y dieléctrico de los equipos y de los transformadores, se llevaron a cabo mediciones de control, verificación y adecuación de los sistemas de control, mediciones y protecciones de los equipos. Por otra parte, se realizó el mantenimiento preventivo a los equipos de 23 kilovoltios, para mejorar el sistema de distribución eléctrica, estos trabajos consistieron en el mantenimiento de las celdas y los equipos electromecánicos que componen las salidas de los alimentadores a las diferentes zonas que se encuentran dentro del área de influencia de la subestación. Todos estos trabajos son llevados a cabo por funcionarios de la gerencia técnica, a la dirección de distribución y la dirección de gestión regional, con cobertura de la oficina de comunicaciones institucionales y protocolo, son realizados en el marco del plan anual de mantenimiento de estaciones y subestaciones de todo el sistema interconectado nacional.